hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de repara tus máquinas de coser industrial en este vídeo vamos a ver cómo funciona la máquina brother automática modelo ese guión 62 80 a este modelo todavía cuenta con la palanca de retroceso por si la llegamos a ocupar y en la perilla de la puntada para agrandar o achicar tiene un seguro que cuando dejamos la puntada a una medida podemos ponerle este pequeño seguro y ahí ya no se mueve lo que cambia es el llenado de carreteles ya viene por la parte de arriba que sería el pasa hilos va bajando entra en este pequeño tensor y va directo al carretel cuando vayamos cosiendo cualquier prenda se va a ir llenando lo enredamos un pequeño enredo de ahí y oprimimos esta palanquita para que empiece a llenar el enhebrado de la máquina va del portaconos y vamos a ir jalando el hilo para que se vea en otro color de tono pasa por este pasa hilos vamos a ir jalando lo observen aquí va en color verde olivo y el otro hilo ya es en color de tono para que vayamos viendo cómo va pasando en este pasa hilos de tres ahí se le puede dar más tensión pueden darle nada más en los dos pequeños agujeros para que haya menos tensión pero si quieren más tensión en el hilo de la aguja podemos pasarlo en los tres orificios de ese pasa hilos ahí va pasando en el contraste de hilos vamos a ir viendo cómo se va enhebrando pasa en este pequeño tensor dos veces y de ahí pasa en estos pequeños platos con un resorte que tiene de ahí baja va bajando y llega al tensor principal donde va a abrir al hacer el corte la máquina los platos en este ya de ahí pasa por el tensor pasa por esta parte de adentro y llega al pasa hilos de la barra de agujas ahí va bajando va bajando y llega directo a la aguja para enhebrar la aguja esa sería la forma de enhebrar la máquina aquí nos tiene un pequeño aviso que como la máquina está nueva viene vacía sin aceite el cárter en todo lo que debemos de hacer viene vacía hay que colocarle aceite hasta el nivel donde dice bajo y alto hasta ahí tiene que llegar para que empiece a lubricar la máquina antes de empezar a coser porque no trae aceite también nos nos dan un manual que hay que descargarlo con un código qr vamos a mostrarles cómo hacerlo en el celular vamos a ingresar a cámara y vamos a escanear el código observen entramos en cámara y escaneamos el código qr en cámara escaneamos escaneamos y empieza a aparecer empieza a aparecer el manual de instructivo de de uno a cincuenta y cinco hojas aquí no nos especifica al mover al mover esta parte y deslizar el dedo en el celular nos va a aparecer aquí de uno a cincuenta y cinco hojas del pdf que se descargó y aquí está el código aquí está el código de la máquina en esta parte y aquí al mover con el dedo nos aparece que tiene de uno a cincuenta y cinco hojas este es el manual para para ir observando qué es lo que tiene la máquina y los errores todas las alertas de precaución errores programando las puntadas el remate cómo darle mantenimiento a las piezas de la máquina a ver vamos a agrandar un poco la pantalla del celular se va a ir viendo vamos a ir observando cualquier detalle que tenga nuestra máquina vamos a enseñarles cuál es la programación básica de la máquina automática brother ese guión sesenta y dos ochenta aquí tenemos el manual de instrucciones nos vamos a basar en él tenemos el contenido del manual y nos vamos a saltar hasta el panel de operación en esta parte encendemos la máquina y nos va en el panel nos va a dar la bienvenida con el modelo de la máquina ahí ya tiene unas puntadas de remate corte de tijera programado vamos a mostrarles cómo hacer la programación lo principal es hacer las puntadas de remate al principio que es esta parte y al final aquí hay un pequeño recuadro y una diagonal sesgada eso quiere decir que en esta parte de acá arriba tiene un botón y en la parte de abajo tiene otro en este recuadro en todos los recuadros tiene dos botones uno y dos entonces es oprimirlo a la mitad y a la mitad tiene otra función vamos a programar puntada de remate al principio aquí si oprimimos una sola vez nos va a parecer que nos va a dar una o dos puntadas de remate al principio aquí está el icono vamos a agrandar la pantalla y esta ahí ese icono nos va nos va a hacer dos puntadas de remate observen vamos a hacerlo sobre la costura aquí se va a observar en el prensatelas ahí observen va a ser dos puntadas nada más y ya empezamos a coser ahí no tiene corte de hilo programado por eso no hace el corte todavía no estamos haciendo nada más estamos haciendo las dos puntadas que programamos y no nos corta porque no tiene activada el corte de hilo ahorita vamos a hacer eso observen ahora en la pantalla de nuevo vamos aumentando y oprimimos otra vez esta parte de arriba observen esta parte una vez más y apareció la letra A primero estaba la B y luego la A ahí nos va a volver a hacer tres remates de puntada al principio dio tres cosemos cortamos y todavía no está activado el corte de cuchilla volvemos a nuestro panel seguimos por tercera vez oprimimos la parte de arriba de este ícono oprimimos y ahí aparece este símbolo A B A B va a coser más rápido la máquina y nos va a dar cuatro puntadas de remate observen ahí se escucha la máquina como lo hizo cosemos y cortamos sin corte de hilo todavía ahora vamos a hacer puntada de remate al final igual el ícono cuadrado la mitad y empezamos con una con dos puntadas ya están programadas oprimimos una sola vez y aquí en la pantalla no hay nada todavía no aparece si no oprimimos nada vamos a oprimir una sola vez ahí aparece la letra C vamos a coser y observen al principio son las puntadas de remate que ya están grabadas ahí en el panel puntadas de inicio cosemos puntadas de final dos sin corte de hilo volvemos a la pantalla oprimimos otra vez y aparece la letra D ahí van a ser tres puntadas de remate al final volvemos al prensatelas puntadas de inicio de remate cosemos terminamos tres puntadas sin corte de hilo volvemos 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 a la pantalla oprimimos de nuevo la parte de arriba y nos va a aparecer este símbolo DC DC y eso serían programar puntadas de inicio de remate de remate y puntadas de final de remate observen en el prensatelas la costura puntadas de remate de inicio cosemos podemos coser largo terminamos rematando ahí está sin corte de hilo como se ocupan estos iconos es para los remates vamos a mostrarles como como hacerlo estos cuatro iconos ahí ahorita tienen programado tres puntadas de remate al principio A B C D al final 3 3 3 como vamos a modificar eso oprimimos la tecla para ir programando las puntadas de inicio esta parte la negra y le damos más si queremos 5 5 nos va a hacer si queremos 4 4 nada más para esto después son los y de ahí como nos volvemos a saltar al otro siguiente número en la puntada con este símbolo entonces ahí ya saltó y le volvemos a poner 4 o 5 o 4 de ahí nos volvemos a saltar 4 nos saltamos al siguiente 4 si queremos ir bajando 3 con esta tecla bajamos al siguiente 3 y así y así queda la programamos y ahí nos queda 4 4 4 3 3 y ahí está trabajando la máquina esto es lo principal que tiene esta máquina automática aquí en esta parte tenemos esto este botón sirve para dar una puntada nada más si nos hace falta en la costura observen cómo se mueve el prensatela nada más oprimimos una vez cosemos empezamos a coser y si nos hace falta una puntada oprimimos esto una puntada ya sea para hacer un cuadro y que nos haiga una ha hecho falta una puntada oprimimos eso eso se puede hacer sin pisar el pedal observen ahí está entonces y ahora aquí en la parte de por dentro tenemos la luz LED este botón blanco ahorita la luz está alta si lo oprimimos una vez baja a media y si lo oprimimos por tercera vez baja a más baja observen alta ahorita oprimimos el botón ya bajó aquí la luz bajó más baja al principio lo volvemos a oprimir alta ahí hace los cambios de luces observaron para eso para eso nos va a servir otro detalle que tiene la máquina es cómo moverle el prensatelas o centrar el prensatelas en medio de la aguja si no no nos damos cuenta la máquina viene con sus gomas cubiertas hay que quitarla y aquí está el tornillo para aflojar la barra del prensatelas con desarmador plano de aquí aquí lo aflojamos y siempre vamos a ocupar pinzas de electricista que sean planas y no de punta porque no nos van a servir planas al aflojar nuestro tornillo lo aflojamos lo aflojamos y en la parte de atrás colocamos nuestra pinza en el prensatelas así se nos va a facilitar más cuando a veces viene un poco apretada la pieza del prensatelas la barra observen en esta parte de enfrente como podemos mover más fácil ahí se observa como podemos centrar centramos y sostenemos las pinzas con la mano con la mano derecha y en la mano izquierda apretamos con el desarmador y así no se nos va a mover apretamos y ahí nos queda vamos a mostrarles como empezamos a hacer el corte de hilo en la pantalla no hay nada en esta parte aquí se programa programamos tijera oprimimos una sola vez aparece este símbolo vamos a hacer la costura ahí está cortando la hebra ese es el símbolo que nos nos hace hacer el corte automático de la máquina observen de nuevo cosemos corto vamos a mostrarles también como este símbolo significa costura se siende cuando cuando el patrón de costura es normal este símbolo de la flecha con fraccionada que sería esta así lo vamos a dejar este se programan puntadas continuas con remate tampoco lo ocupamos este es el corte de la tijerita el corte de hilo automático esta flecha con las dos señalando hacia arriba y hacia hacia abajo significa que el prensatelas va a quedar abajo o arriba que ese también lo ocupamos vamos a oprimirlo observen la mitad nada más ahí nos aparece corte de tijera y las flechas hacia arriba y hacia abajo que significa que se va a quedar abajo el prensatelas cuando no estemos pisando el pedal así se queda observen vamos a coser y quitamos el pie de la máquina ahí lo ahí lo estamos mostrando lo quitamos y sigue el prensatelas abajo eso significa ese icono terminamos de hacer la costura cortamos y ahora vamos a mostrarles este icono nos va a servir para que el prensatelas quede levantado oprimiéndolo unos segundos nos va a aparecer en la pantalla vamos a mostrarles sobre costura cómo funciona ahí nos queda la aguja la aguja enterrada y y y el prensatelas hacia arriba observen otra vez cosemos unos segundos se queda el prensatelas arriba eso nos va a dar tiempo a girar nuestra tela ahí podemos girar ir girando y ya baja en automático unos segundos observen giramos y va a bajar en automático sin estar pisándole el pedal ahí bajó eso nos sirve para las camisas o pantalones estas prendas que llevan bolsa para que giremos al estar haciendo una costura al estar haciendo una costura en las bolsas de camisa o pantalón vamos a mostrarles de nuevo ahí quedó levantado unos segundos y baja solo el prensatelas sin estar pisando el pedal así nos queda nuestra máquina lista para trabajar y esto es lo principal que debemos de saber sobre la máquina automática brother automática brother s-6280a ¡Para Now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!